El hermano Marco Alarcón González A los que nos convoca que es la palabra del Señor Ya vamos a leer de ella En el capítulo 11, versículo 1 de Hebreos Y la palabra del Señor nos dice así Después la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve El Señor bendiga la lectura de su palabra Primero vamos a comenzar diciendo que este versículo Trae dos palabras que son claves Que primero es certeza ¿Qué significa certeza? Conocimiento seguro y claro que se tiene de algo El vocablo hebreo Aken se utiliza para asegurar algo con énfasis Esto quiere decir, estimados hermanos, amigos Que nos están escuchando Que cuando usted está seguro de algo Cuando usted tiene el conocimiento pleno De lo que usted sabe De lo que usted está convencido Ahí realmente hay una certeza De lo que usted profesa La otra palabra clave en este versículo Es la palabra convicción Convicción, estimado hermano Es seguridad que tiene una persona De la verdad o certeza De lo que se piensa o siente Acción de convencer O sea, prácticamente es lo mismo Pero hay una diferencia Convicción es tener la seguridad Que nosotros tenemos Como cristianos De que Dios A través de Jesucristo Dio su vida por nosotros Y nos espera Una bendición Que es la vida eterna De esto nosotros tenemos que estar Conscientes y claro De que la palabra del Señor Se está cumpliendo Esa es la convicción La cual nosotros Tenemos que tener En este pasaje Habla acerca de uno De los dones espirituales Que es la fe El espíritu Principal hermanos De la forma De estar cerca de Dios Teniendo fe Nos dice la palabra del Señor Sin fe es imposible Agradar a Dios Hebreos Hermanos Aquí en Hebreos Podemos entender Por la fe Entendemos Haber sido constituido Haber sido constituido El universo Por la palabra de Dios De modo que Lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Hermanos La palabra del Señor Nos está diciendo Que todas las cosas Fueron hechas por Dios Cuando decimos esto Realmente tenemos que creerlo No nos sirve de nada Decirlo Hablarlo de la boca Para afuera Si al interior No lo creemos Hermanos En tiempos más presentes En tiempos más Modernos Por decirlo De alguna manera Hubo un varón Que tuvo fe Y Antes de construir Lo que él Pretendía construir Lo mandó A hacer en un banderín No teniendo nada No habiendo nada Solamente Por fe Ese fue Nuestro pastor Orlando Rodríguez Muchos Amigos de él Muchos hermanos Quizás A lo mejor En su momento Dudamos De que esto Se pudiese hacer Pero cuando hay fe Hermanos Todas las cosas Se mueven Porque Dios Es que contesta Esa petición Esa oración Porque hay fe En la persona Y hoy en día Podemos estar gozando De este hermoso templo De esta hermosa iglesia Gracias A que una persona Tuvo fe En que esto Se iba a construir Para que ganasen Almas Para la obra De Dios Hoy en día Estimado Hermano Estimado amigo La fe Sin obra Es muerta O sea Que si usted No cree En algo En este caso En nuestro Dios En nuestro Hacedor Por mucho que usted haga Por mucho que usted Piense Hacer cosas Un montón de cosas Donar No cierto Hacer un montón de cosas Si no hay fe En su interior No será hecho Por eso muchos hermanos O muchas hermanas Que en su momento No teniendo nada Siendo muy pobres Pusieron su fe En Jesucristo Hoy en día Esas hermanas Esos hermanos Tienen hijos profesionales Tienen hijos hermanos Que han podido Levantar Aquel hogar Levantar Aquella familia Por eso mismo Se nos muestra Hermanos Aquí En hebreos Sobre todo En el Versículo 6 Que lo vamos a leer Para la gloria del Señor Y La palabra del Señor Nos dice así Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que lo hay Y que es Galardonador De lo que Le buscan Entonces Cuando nos acercamos A Cristo Tenemos que estar Claro Y creer Realmente Que Él existe Porque si no Nuestra pasada Por aquí Sería en vano Por eso La palabra del Señor En una parte Nos dice que Muchos son los llamados Y pocos escogidos Porque hay mucha gente Que dice Creer en Dios Pero no tienen Fe en Dios Fe en que Dios Va a hacer las cosas Fe en que Dios Nos va a cuidar Fe en que Dios Va a bendecir a sus hijos Fe en que Dios Va a tener todas las cosas En su mano Nosotros muchas veces No entendemos Por qué pasamos De un lugar A otro lugar O por qué Realmente nos pasan Algunas cosas No lo entendemos En el minuto Pero de repente Recordamos Y decimos Es que yo le pedí Al Señor Tal o cual cosa Y le pidió Con fe En aquel momento Pero después Como que se fue Diluyendo Pero Dios No se olvida De la oración Con fe Y esa oración Fue contestada En el tiempo De Dios Muchas veces Pasan muchos años Como aquí lo ha sido Bien nos recordamos Los hermanos Que comenzamos En este lugar Que no fue De la noche A la mañana Que se construyó Este templo Pero fue Paso a paso Paso a paso Y hoy día Y hoy día Podemos gozar De esta bendición Ciertamente No nos estamos tocando No estamos el uno Con el otro Pero a través De esta cámara A través De lo que estamos Hoy día Nos estamos viendo Y estamos escuchando La palabra del Señor Por lo tanto Hermanos Quiero recordar Hermanos Que Realmente hermanos Esta iglesia Se fundó A base de fe A base hermanos De Tener Una fe Por decirlo De alguna manera Ciega en Jesucristo Que él Iba a mover Todas las cosas ¿Cómo aplicar La fe En estos tiempos De tanta Incertidumbre? Al Revisar O al escudriñar La palabra De Dios En donde somos Prácticamente De la primera Línea Las profecías Hoy en día Hermanos Se están cumpliendo Lo que hemos Leído En la palabra Del Señor Lo que hemos Oído Desde niño Lo que hemos Escudriñado La palabra Del Señor Nos damos cuenta Que estamos En los tiempos Finales Entendemos A través De la escritura Que todo Se va cumpliendo Paso a paso Y nuestra fe Como hijo De Dios Es que un día Nuestro Señor Venga Por nosotros Nos venga A buscar Venga Venga A restituir Su iglesia Hermanos Donde ya No estaremos Aquí Sino que iremos Ante la presencia Del Señor Entonces Esa es Nuestra primera fe Esa es la fe Por la cual Hemos confiado En Cristo Es porque un día Queremos estar Ante la presencia De Él Entonces Hoy en día Hermanos Cuando comienzan A pasar Todo este tipo De cosas No es algo Que esté ajeno De la palabra Del Señor Estaba escrito Muchos de ustedes Se deben recordar Ahí Mateo Capítulo 24 Cuando nos dice El Señor Que se levantará Reino contra reino Habrá pestilencias Hambre Y un montón de cosas Y situaciones Que nos muestra Aquí el capítulo Pero nos dice ahí Y esto será Principio de dolor Entonces hermanos Cuando vemos Todo lo que está pasando Cuando vemos Todo lo que hoy día Está aconteciendo ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está mi fe? ¿En quién confiamos? Confiamos En el agorero Confiamos En el médico Que obviamente Tenemos que pasar por ahí Por algo somos humanos Tenemos que pasar por ahí Pero hermanos Hay una cosa Que la palabra del Señor Nos dice Y bien nos decía El versículo 6 Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Cuando tenemos Hermanos La fe en nuestra vida Sabemos que estamos Agradando A nuestro Dios Es una hermanos De las palabras O más bien dicho De la obligación Del cristiano Es acercarse a Dios Entonces hermanos Cuando nos comienza A faltar la fe Porque sentimos miedo Porque decimos ¿Cómo vamos a salir De esto ahora? ¿Quién tomará Primero la vacuna? ¿Qué país llegará Con la vacuna Para esta pandemia? ¿Quién hará esto O lo otro? No hermanos Tenemos que tener claro Que Dios Es el que nos cuida Que Dios Es el que nos guarda Que Dios Es el que nos protege Esa tiene que ser Nuestra fe Y nuestra confianza Mire el que habla Trabaja Trabaja todos los días Con un montón de gente Trabajo en la locomoción Colectiva Sube mucha gente No sé quién Subirá infectado O quién no Pero mi fe Y mi confianza Es que salgo en la mañana Y le digo Señor Si tú Me has de querer Pasar por el valle De sombra De muerte Hazme estar preparado Porque sin el Señor Hermanos Nada podemos hacer Nada Todo lo que acontece En la tierra Todo lo que está Hermanos Pasando en este momento Es porque está escrito En la palabra del Señor Muchos se asombran Muchos hermanos Recurren incluso A machi O a un montón de cosas Hermanos Pero dónde está la fe De aquel varón O de aquella varona Nuestra fe Tiene que estar en Cristo Nuestro Señor Hermanos Conozco una mujer Que fue mi madre Que ella Lo único que escuchó Una palabra una vez De un varón Que dijo Si estás enferma Si estás Con algún cáncer terminal Recurre a Dios Él te sanará Y ella esas palabras Tan cortitas Tan cortas La tomó para su vida Y le pidió a Dios Que la sanara Y Dios la sanó De ese cáncer De pecho Que la había mandado A morir a su hogar Pero hoy en día Aún tengo a mi madre Con vida Entonces por eso Hermano Hermana querida Pon tu fe Y tu confianza En Cristo el Señor Porque Él Nunca nos dejará solos Porque Él siempre Estará a nuestro lado Cuando nosotros Ponemos nuestra confianza En Él Cuando le buscamos a Él Cuando tratamos Hermanos De acercarnos a Él Él siempre Nos va a tender Una mano Tenemos que saber Que la fe Es lo que nos acerca A Dios Pero no una fe Débil Sino la fe Que nos dice La palabra del Señor Tenemos que buscarle Tenemos que acercarnos Y tenemos que tener esa fe Como bien nos decía aquí Hebreos capítulo 11 Versículo 1 Después la fe La certeza De lo que no se espera La convicción De lo que no se ve Certeza y convicción Hay que tener Para poder Alabar Glorificar Y bendecir A este Dios amado Que Dios les bendiga Y Dios les guarde Y cuide a su familia Mi hermano querido Amén